Soy Adriana Facie, profesora de investigación del medio en primer año en la Escuela Agropecuaria. Soy Marianela Bellón, profesora de matemática en la Escuela Agropecuaria, también de primer año, de los dos primeros años. Y vinimos a traer a los chicos de primero para una... a recorrer lo que es INTA. Y a mí me parece interesante que vengan porque en investigación del medio conocen a las instituciones que trabajan por la innovación tecnológica aplicada al agro. Entonces me parece que el INTA es un referente en ese tema. Y luego porque junto con las otras producciones que hay en Escuela, ellos se animan a dar ideas o no aplicar, pero sí a dar ideas de lo que ven acá. Marianela tiene la virtud de agropecuarizar matemática y es muy importante eso porque las materias que son de formación general a veces quedan al margen de la producción. Ella enseña perímetro, superficie, todo lo que necesitan los alumnos para poder después desenvolverse en las producciones.